¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue! ¡Fuertes los aplausos! ¡Gracias! ¿Listo? ¡Eso! ¡Palma! ¡Palma! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Claro! ¡Claro! ¡No vale! ¿Está preparado? ¡Voy a poner más papel! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Ya! ¡Uno, tres! ¡Claro, tres! ¡Suscríbete al canal! ¡Acressa! ¡ було! ¡ Fußball! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Me parece, DJ, ponele pausa. Maguales, ¿está preparado ustedes? Esto tiene que salir bien. Sí, obvio. ¿Estás seguro que va a salir bien? Va a salir excelente, impecable. ¿Pero qué te parece si la gente hace más palmas, más fuerte? Eso mejor, dale. ¡Claro, dale, va! ¡Palmas, palmas! Todo suyo, Maguales. Todo suyo, ahora. Vamos, todo suyo. ¡Fuerte! ¡Palmas, palmas, palmas, palmas! ¡A ver! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos, Maguales! ¡Vamos! ¡Haga! ¡Eso! ¡Vámonos juntos, a ver! ¡Vamos juntos! ¡Sople! ¡Ay, loco! ¡Para! ¡Para! ¡Para mí! ¡A ver qué es suyo! ¡Ey, ey, ey! ¡Para! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Aplausos! ¡Pero Maguani! ¡Gracias, DJ! ¡Pero Maguani! ¡Seguimos, seguimos! ¡Pero Maguani! ¡Tú me decís qué hacer! ¡Ahí va! ¡La gente va a hacer palma! ¡No voy a despreocuparte! ¡Vas a hacer palma! ¡Vas a hacer palma! Y ahora... ¡Ahora! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Maguani! ¡Qué dos palabras! ¡Más fuertes los aplausos! ¡Que se escuchen! ¡Claro! ¡Pero Maguani! ¡Pero para, para! ¿Cómo hiciste esto? ¡Es magia! ¡Esto es magia! ¡Claro! ¿Me puede contar el secreto? ¡Es magia privada! ¡No lo puedo! ¡Ah, privada! ¡Para! ¡Para! ¡Hay que hacer magia más copada todavía! ¡Sí! ¡Magia más linda! ¡Re chupete! ¿Qué tiene que ver? ¡No, bueno! ¡Bueno! ¡Más divertida! ¡Sí! ¡Más divertido! ¡Sí! ¡Para! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Acá tenemos esta soga! ¿Bien? ¡Pero lo va a hacer usted, ¿no? ¡Por favor! ¿Puedo? ¡Ya! 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 ¡No lo dejo! ¡Para! ¿Puedo hacer un truco yo? ¿Me dejan? ¡Sí! ¡Sí o no! ¡Sí! ¡Dijo que no! ¿Me dejan o no? ¡Sí! ¡Sí! Bueno, pregunte usted, Maguani, mejor! ¡Más efectivo! ¡Pregunte! A ver! ¡Pregunte usted! A ver... ¿Puede hacer... ¿Me sirve a mí? ¡Sí! ¡Viste que es más efectivo su pregunta! ¡No sé por qué! ¡Pero bueno! Necesito un voluntario, a ver... Voy a bajar más, sin mucho compromiso. Voy a bajar por acá, me encanta. ¿Cómo te llamás? Malena. Malena, chiquiá bien la soga y la botella. Malena. Malena, ¿vos cantás el tango? Un chiste, Malena, no importa. Fíjate bien la botella. ¡Párate, Malena! Mirá, así te ven todo el mundo. Y te van a aplaudir encima. Te van a aplaudir. ¡Ves! ¡Chequea la botella, la soga, todo, Malena! Maguani, ¿estás bien así? ¿Sí? Sí, sí. Malena, muchas gracias. Después reglamos. Gracias, Malena. Maguani, se inscribe re buena onda, Malena. Sí, obvio. Sí, agarró la soga y hizo todo. Pero usted, que ya tiene novia, acuérdate. No puede. Deje de tirar la onda a la gente. No me prenda fuego, Maguani. No me prenda fuego. Está bien. ¿Lo puedo hacer ya? Bueno, dale. Ok, cómo no. ¿Qué hay que hacer? Bueno, ahora lo que vamos a hacer, yo le voy a pedir un gran favor a mí. Le quiero que ponga adentro. ¿La cuerda dentro de la botella? La botella, sí, sí. Ok, es fácil eso. Bien adentro. Bueno. Bien adentro. Ahí está bien, está bien. ¿Y ahora? Ahora, atento. ¿Atento? Sí. Lo que voy a decir ahora. Señor Magomín, puedes ejegelarlo al techo. Arriba. Bien. ¿Y ahora qué pasa, Magualén? Ahora, mirá. Esto es muy hipotatatatatatante. Lo que voy a decir. Hay un problema. Un problema clave. El señor Omi. Si sale mal la magia para él, no lo van a aplaudir nadie. No, no, pero me van a aplaudir. No sé. Y si lo tiras al piso, no hay magia. Si la soga se cae al piso... No hay magia. Y si no se cae... Es magia para vos. Perfecto, no se va a caer. A la una. No sé. Pero apláudanme, por favor. No sé. No, no, no. Después con el señor Omi se cae. Muchas gracias por venir igual. A la una. A las dos. Y a las tres. No, corte, corte, corte. No, esto no es magia. No es magia. No es magia. ¿Y ahora qué hacemos? Son sus papelón. No soy un papelón. Son sus papelón. Mirá, ese hombre que... No le gustó nada. No, bueno. Hacelo vos mejor. Corte, corte. No se puede cortar nada. Bueno, hacelo vos entonces. Lo voy a hacer yo. Tiene que poner la cuerda dentro de la botella. Uno. Ahí nomás. Y tiene que girarlo al techo, me dijo. Sí. Al techo. Recuerde. Si la soga se cae al piso, no le aplauden nada. Y si no se cae, es magia. Sí, claro. Pero ahora sí, hay magia. Le voy a sorprender. A toda la gente hermosa. Le voy a sorprender. Hay magia. A toda la gente. A toda la gente. Y a los fotógrafos. Ah, los fotógrafos. Ah, los fotógrafos. Muy bien. Esa. Aplausos. 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 Maguales. ¿Qué? 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 ¡Ah, ven! ¡Ah! ¡Bel aplausos! ¡Increíble! ¡Belabas, Maguales! Pero para fuerte, los aplausos, claro. ¡Genio! Ahora, sí, quedaste con la... Estás en primera fila y te ganaste la botella. ¡Llegó! Maguales. ¿Cómo hiciste? Chequeen la botella y hagan lo que quieran. ¿Cómo hizo eso? Hay que aprender las imágenes como yo también, ¿eh? Es verdad. Claro. Está bien, bueno, pero se me ocurre una idea. ¿Cuál? Te voy a sorprender yo ahora, mira. Acá tengo un juego que me encantaría. Un juego de imágenes con los aros. Eso, me encantaría hacerlo. ¿Puedo? Bueno, cómelo. ¿Estás seguro, no? Estoy súper seguro. Mira, a mí me gusta jugar mucho con el público, así que voy a volver a bajar una vez más. Hola, ¿cómo anda? Está en primera fila, perdón. Dale, yo dije que tiene onda. ¡No estoy tirando onda! ¿Cómo se llama? ¿A la que dijo que no? ¿Pero usted cómo se llama? Ahora voy con usted que dijo que no. Susana, tenga los aros, por favor. Téngalo un ratito, Susana. ¿Vamos, Ale? ¡Susana! Bueno, Susana, es ella, Susana. Bueno, vamos a ir con los aros, ¿sí? ¿Pero qué hay que hacer con los aros? ¡Ya sé! Susana, puedo chequear los aros. Te doy siempre en tus manos. Es importante que lo tengas en tus manos. ¿Para qué? No sé, pero tenerlo en tus manos. ¿Mahuales? Sí. Ya sé, se me ocurrió una idea. ¿Cuál? Los aros que tiene Susana, los voy a hacer desaparecer. No, eso es un papelón. No, no, no. Susana, hace ruido con los aros, Susana, porque esos aros los voy a hacer desaparecer. Sí, ya está, los voy a hacer desaparecer. Susana, ese ruido que se escucha, hace muy lindo ruido. Es pura naceraza, eso es una gracia. Porque los voy a hacer desaparecer. ¿Mahuales? Ya está. ¿Le parece? Me parece genial. A la una. No, 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 no. Lo practiqué mucho esto. A la una. A las dos. ¿Mahuales? Miren los globos se lió ahí. ¿Qué globo? ¿Qué globo? Ahí va, los globos se lió. ¡Desapareció! Perdón, perdón, corte, 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 corte. No aplaudan. Esto es magia. ¿Mahuales desapareció? No, no se pareció ni nada. Lo sano que tenía... Yo lo escuché. ¿Para? Lo sano que tenía Susana, divina, hermosa, genia. No, sos un trucho. No soy un trucho. Esto no es magia. Para preguntarle al público si se ha desaparecido, pregúntale. Esto no es más magia. Porque el señor Magomi se lo quiso guardarlo en la caja de magia. No. Esto no es magia. No, pregúntale a la gente si lo guardé en la caja de magia. Voy a hacerle una pregunta, gente. Lo sano. ¿Esta es la caja? Sí. ¿Sí o no? Sí. Está bien, está bien, Magomi, está bien. Bueno, perfecto. Pero, ¿sabe qué? ¿Lo va a hacer usted? Sí, yo. ¿Susana? Gracias, Susana. Casi no sale. Bueno, va a hacerlo. Lo voy a hacer luego. Perfecto, listo. Cuando quiera. Proyecto de magia, ponga play. ¡Señor! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué genialidad! ¡Claro! ¿Me vas a contar el secreto ese? Sí, claro. ¡Ay, qué bueno! Yo voy a hacer la última magia. Contale al público, a ver, contale. Contale a ellos. Yo voy a hacer un recarito para todos ustedes, gente hermosa. Y les voy a pedirles, a ver, ¿quién quiere ver el último titulco de la magia? ¿Quién quiere ver la magia? ¿Más vale entonces que hacerlo? Sí, claro. Pero hay un problema. ¿Qué problema? Que para la pizarra me olvide la tiza. Eso es de puerta. ¡Ah, no importa! Eso es de puerta. Bueno, entonces lo hacemos igual. Pero lo hacemos en el corazón. Y eso es su sol. ¿Con qué? En el corazón. Pero, pero, tenemos pizarra, no tenemos tiza, no tenemos... Pero lo voy a hacerlo en el corazón. Eso es su sol, dije. ¿Cómo con el corazón? Sin tiza. ¿Lo vas a escribir con el corazón, sin tiza? Un recarito para todas las gente hermosas. Bueno, toma, entonces hacelo vos. Sí, tú eres hermoso. Sí. Ponga play. ¿Y podemos hacer palmas? ¡Palmas, palmas, palmas, palmas! ¡Palmas, palmas, palmas, palmas! ¡Palmas, palmas! ¡Parla, palmas! ¡Palmas, palmas! ¡Sí, coche! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mágica inclusiva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esta es Magia Inclusiva! ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias. Esto que acaban de ver es Magia Inclusiva. Con el señor Omar Sauchuk. Fuerte el aplauso. ¡Gracias! ¡Gracias! El señor Alejandro Cuervo. Fuerte el aplauso para él también. ¡Gracias! 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 Comenzamos por allá en el 2014. Magomi tenía su espectáculo de magia y se lo presenté a Ale para que sea el asistente de Magomi en su show. Antes. ¡AAAAA0! Ahora soy el Mago Ale, y es el asistente de Magia. ¡Gracias! Así comenzó con los ensayos en el show de Magomi. Empezamos a ver su entusiasmo por la magia, sus ganas de aprender y finalmente, bueno, rápidamente se convirtió en el Mago y Omar pasó a ser el asistente. Y bueno, ya hace cinco años que estamos trabajando, recorriendo, haciendo los shows en cumpleaños, eventos empresariales, escuelas, jardines y en todos los lugares que quieran recibir a Magia Inclusiva, las reacciones. Sí, 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 sí. Y tenemos el Facebook de Magia, y hay muchos videos de 2018, en que tus memes son de España, de Chile, de Emilia, de Hermal, y todos esos videos están en la página Magia. Y si quieren ver, por favor, de que miren ese video y pongan me gusta. Ahí está, ahí está, mandó el chivo. Le decíamos que las repercusiones de Magia Inclusiva y las reacciones del público son muy variadas, pero una que coincide el público es que siempre nos preguntan, bueno, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo hacemos? Y bueno, la realidad es que acá no hay secreto, acá sí que no hay magia, no hay fórmula mágica que pueda hacer que Magia Inclusiva suceda. Nosotros estamos convencidos que una de las maneras de sumar inclusión es haciendo, es poniendo el cuerpo. Bueno, nosotros lo hacemos a través de la magia y de esta manera buscamos visibilizar las posibilidades que tienen las personas con discapacidad y buscamos brindar igualdad de oportunidades para que todos podamos dedicarnos a lo que tenemos ganas de dedicarnos y hacer. Y bueno, hoy después de 5 años podemos decir con mucho orgullo y después de mucho esfuerzo también, que esto es una salida laboral tanto como para OMI, tanto como para Ale también. ¿Y por qué nombramos a los dos? Porque una de las maneras de hacer inclusión, nosotros estamos convencidos de que es hacer con el otro, no hacer por el otro. Magia Inclusiva necesita tanto de las potencialidades de Omar como de las potencialidades de Alejandro para hacer que este espectáculo suceda. Así que bueno, los invitamos a que ustedes también piensen desde su lugar, desde qué manera podemos construir una sociedad más inclusiva. Tenemos que dejar de pensar en la palabra discapacidad desde un lado despeyorativo y buscar posibilidades para que los jóvenes, los niños y los adultos con discapacidad puedan elegir a qué dedicarse y qué hacer. Hay que poner el cuerpo, la inclusión, no hay inclusión sin poner el cuerpo. Hay que animarse, perderle el miedo a lo diferente, la diversidad nos enriquece y nos ayuda a crecer como seres humanos. Así que bueno, esperamos que Magia Inclusiva los haya ayudado a repensar y que hoy se puedan ir con esto de ver de qué manera pueden sumar inclusión desde sus lugares. Y para cerrar, cerramos con una última anécdota. Una de las giras que pudimos hacer con Magia Inclusiva fue a Santa Fe Reconquista y fue una semana donde recorrimos muchas escuelas y sucedía que cada vez que terminaba el show, todos los chicos se acercaban y le pedían, bueno, especialmente a Alejandro, fotos, autógrafos. Y nosotros, bueno, los invitamos a reflexionar, ¿no? Si le damos el lugar a las personas con discapacidad, primero ponemos el lugar a la persona y la discapacidad, bueno, pasa a ser una característica más de la persona, pero bueno, reconocer a la persona como persona en primer lugar. Nos preguntamos si esos chicos le pedían autógrafos a Alejandro, porque tiene síndrome de Down o porque podía ver su magia. Bueno, muchísimas gracias.